del Congreso de la República, señor Presidente de la región Ayacucho, señores Ministros de Estado, señores congresistas de la República, autoridades políticas, eclesiásticas, autoridades militares, señores oficiales generales, almirantes superiores, subalternos, queridas delegaciones, de países hermanos, hoy día presentes en las pampas de la Quinoa, en las pampas de Ayacucho, caballeros y damas cadetes, clases y soldados. Señoras, señores. ¿Qué es ahí? ¿Ahí? ¡A ver, hermanito! ¡Venga eso! La batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, y Ayacucho, representan una realidad y una promesa, una verdad y una esperanza. representan la unidad de las fuerzas subamericanas, pero también la confluencia de muchos militares, hermanos de Europa y de diferentes partes del mundo que vinieron aquí a sellar un sueño, la libertad y la independencia de las repúblicas sudamericanas que estaban bajo el dominio español. La verdad y la realidad es que en las condiciones más difíciles se libró acá tal vez una o la batalla más importante de todo lo que fue la campaña emancipadora sudamericana. En condiciones en las cuales tanto el ejército español como el ejército de la gran patria empezaron con aproximadamente ocho mil efectivos y acá a estas pampas de Ayacucho llegaron con seis mil y cuatro mil quinientos aproximadamente las dos fuerzas. Obviamente las fuerzas sudamericanas, las fuerzas patriotas venían disminuidas en efectivos. Efectivos que se habían disminuido por lo difícil de la campaña que duraba meses que se extendía desde la batalla de Junín y que venían a marchas forzadas hasta estas pampas. El ejército realista que jamás había vencido había sido vencido se encontraba en el Condorcunca y necesitaba dar la batalla. y la verdad y la realidad es que fue una victoria donde el esfuerzo el primer esfuerzo fueron de esos soldados anónimos que no figuran en el parte oficial como el Coronel Carreño sus morochucos que fueron los que enfrentaron y amortiguaron el embate de la caballería española para permitir que el resto de hermanos latinoamericanos pudieran salvarse de esa embestida brutal. La realidad es que aquí se selló la independencia del Perú y la independencia de Sudamérica que aquí confluyeron los hermanos de la gran patria por la libertad y la justicia que es lo que reclamaban nuestros pueblos. El sueño y la esperanza es que aquí se sembró una promesa la promesa de una república donde todos nos respetemos donde el Estado esté presente en todo el territorio nacional donde nuestros hijos que viven en la costa tengan las mismas oportunidades que nuestros hijos que viven en la sierra y en la selva. Un país donde haya oportunidades para todos un país donde no se discrimina a nadie esa es parte de la promesa de la esperanza de los padres fundadores de la independencia. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú. Pero es en estas pampas en las cuales se consolida la independencia del Perú después de tres años de dominación española. por eso es que el día de ayer hemos enviado al Congreso de la República un proyecto de ley para que el 9 de diciembre no solamente sea el día de la batalla de Acucho sino el día de la consolidación de la independencia del Perú. El Ejército unido a la historia así reza nuestro himno y no hay pensamiento más justo que decirlo así porque ambos van unidos es gracias al Ejército que se va construyendo la historia la historia republicana con el Ejército republicano pero ya antes teníamos Ejército ese Ejército que llevó en el Imperio Incaico a unir los diferentes pueblos de Sudamérica y construir una sociedad y construir cultura es gracias a ese Ejército que se logra crear una gran civilización por eso el Ejército va unido a la historia pero también va unido a la tierra la tierra que es eso material que une la realidad con la imaginación con el ideal con la identidad con el sueño es la tierra la que nos puede llevar a los hombres y mujeres entregar la vida es la tierra la que nutre nuestro Ejército es la tierra la que debe unir a todos los peruanos y a todas las peruanas y la tierra es compleja porque tiene sus dificultades alturas de 6.000 6.500 metros de altura poblaciones que viven a más de 5.000 metros de altura y poblaciones que viven a la orilla del mar a la orilla de los ríos y todos requieren Estado y el Estado empieza a construirse con su ejército los oficiales técnicos suboficiales y tropa que van a las diferentes comunidades a los diferentes centros poblados donde muchas veces no hay electricidad no hay comunicaciones no hay conectividad no hay carreteras y ahí están los bravos militares del Ejército del Perú llevando Estado enseñando a leer y escribir a esos muchachos llevando a los médicos militares para curar a los hijos a nuestros hijos que viven en esas comunidades llevando unidades de ingeniería militar para crear desarrollo crear circuitos económicos en los poblados o en zonas donde hay que crear población para tener fronteras vivas ese es nuestro ejército bravo un ejército decidido un ejército que siempre ha enfrentado los retos y siempre lo ha hecho con honor con hidalguía por eso hoy día tenemos que reconocer a nuestro ejército aún recuerdo cuando de subteniente y de teniente salíamos a patrullar y salíamos a alfabetizar también a las a los jóvenes de las comunidades más humildes y convivíamos con ellos con Petromax lamparines con radios para también apoyarlos a ellos en sus comunicaciones llevando justicia que al final es lo que marca la presencia del Estado la presencia del Estado va más allá de si cobra o no cobra impuestos la presencia del Estado va en quien norma la vida en la comunidad y eso es fundamental para llevar el Estado a todo el territorio de la República esa tarea la estamos haciendo gracias a nuestro ejército peruano gracias a nuestras fuerzas armadas y a nuestra policía nacional del Perú hemos ido recuperando consolidando nuestro territorio que ha estado en manos de organizaciones terroristas y violentistas hace más de una década estas zonas donde estamos ahora estaban convulsionadas por la violencia hoy día Ayacucho está creciendo de manera importante está creciendo económicamente a un ritmo muy importante que nos hace ver que Ayacucho como dijo su presidente regional no es la región más pobre del país es una región rica en patrimonio en cultura y en recursos naturales pero también hoy día los niveles de pobreza y pobreza extrema en Ayacucho no son los últimos del territorio nacional Ayacucho está saliendo adelante y nosotros vamos a trabajar juntos Wilfredo para sacar adelante Ayacucho pero esto no se puede hacer si no tenemos a nuestro ejército porque son ellos los primeros en llegar a los sitios más difíciles más difíciles inaccesibles llevando la infraestructura para que lleguen nuestras familias a construir comunidades pueblos y de esa manera el Estado va llegando a la punta del cerro a los valles y a las quebradas hoy día hoy día tenemos otros enemigos ya no son ejércitos monárquicos realistas hoy día tenemos enemigos que se esconden detrás de los cerros que se esconden en las encañadas que se esconden en las zonas de frontera estos enemigos son la desnutrición el analfabetismo la pobreza la desigualdad tenemos que buscarlos señor comandante general del ejército tenemos que buscarlos señor ministro de defensa señor presidente del congreso de la república tenemos que buscarlos y derrotarlos no podemos aceptar como país que en el siglo 21 no hagamos esfuerzos importantes para destruir a este enemigo tenemos que ir a donde se esconde el analfabetismo tenemos que ir a buscar a la desnutrición y destruirla tenemos que ir a esos lugares recónditos casi inaccesibles donde no hay aeropuerto o no hay carreteras y ahí está atrincherado la desigualdad y la indiferencia eso no podemos permitir que continúe por eso es que hoy día Ayacucho es una de las regiones a las cuales le hemos puesto mucha atención porque aquí en Ayacucho hay muchos de esos enemigos hemos encontrado desnutrición pobreza abandono desigualdad injusticia en las quebraditas en los puquiales y los estamos combatiendo ahí están yendo las nuevas patrullas nuevas patrullas que van con botiquines con escuelas con puentes hay más de 222 proyectos que hemos hecho en la zona del Braen que corresponde a Ayacucho hoy día hemos creado el fondo nacional de inclusión social FONIE al cual estamos inyectando 600 millones de soles para atacar a esos enemigos que se esconden en las zonas del Braen y en las zonas de frontera y el Alto Guayaga asimismo estamos construyendo carreteras emblemáticas en Ayacucho el circuito Braen la carretera que va a San Francisco Quimbiri estamos construyendo presas y represas hemos creado un programa en agricultura al cual hemos inyectado mil millones de soles para lo que son represas y presas no en la costa sino en la zona saltoandina